Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, mi nombre es José Luis Lemus Omioñi y el día de hoy les saludo con todo el amor y el cariño desde la provincia de Colón en Panamá con este paisaje tan hermoso y tan natural y es en este espacio que elegí para hacer este video que hace mucho tiempo había esperado para hacerles a todos ustedes y es un video que moverá muchos sentimientos, moverá emociones, comentarles, comentarios, positivos, algunos negativos, pero bueno esa es la humanidad, siempre van a haber personas que están de acuerdo con nosotros y otras personas que no, depende de nosotros el respeto y el valor, es por eso que decido hacer este video tan importante que tiene que ver con como una persona pasa de ser cristiana a pasar a la fe yoruba y es así, este fue mi caso y lo quiero contar con mucho amor y sobre todo con mucho respeto, ¿por qué? porque yo creo en el respeto a los credos, creo en el respeto a las diferentes formas de pensar y sobre todo también en las diferentes formas en las que vemos y analizamos el mundo, es por eso que les voy a contar mi historia, así es. Yo fui cristiano cuando tenía más o menos 10 años, 9 años, vengo de una familia que me cultivó y me enseñó algunas de las bases de la religión cristiana, algunas personas lo llaman evangélicos o diferentes formas, voy a decir el nombre de la iglesia sin hacerle publicidad, yo pertenecía a la iglesia Misión Carismática Internacional en Colombia cuando tenía una edad muy pequeña y pues no fue una historia agradable para mí, esta religión cristiana es una religión que desde mi forma de verla es una religión que no deja avanzar a las personas porque siempre las va a tener atadas a un liderazgo, a unas células o simplemente pues a una iglesia, yo respeto a las personas que pertenecen a esta forma de creencia pero nunca la compartí, pertenecía simplemente a ella porque mis hermanas me hacían asistir, tú te sientes feliz porque eres niño pero realmente nunca me sentí en un lugar feliz realmente dentro de esta creencia, llego a la religión yoruba por los azares de la vida una religión que nunca te va a discriminar ni te va a sesgar, una religión que viene de nuestros ancestros recuerden muy bien a todas las personas que el cristianismo es reciente dentro de la historia pero la religión yoruba es muchísimo más antigua y sobre todo también viene de nuestras raíces, de nuestras raíces africanas ya que todos venimos de África, es nuestro continente madre y es de donde evolucionaron todas las culturas ya que si ustedes buscan dentro de los pataquís y las historias más profundas de nuestra religión encontrarán que Olofi repartió todo el conocimiento en las diferentes tierras es por eso que no vale la pena estar peleando entre unos y otros y el ser humano tiende siempre a dividirse o a decir quien tiene o quien no tiene la verdad se me hace indignante aquellos videos que veo de personas según exanteras y religiosos yoruba que rompen vasijas, que rompen soperas, que dicen haber terminado un pacto con el diablo mentiras y más mentiras, falsedades de personas que nunca respetaron realmente la religión yoruba yo pienso y estoy totalmente seguro de que la religión yoruba siempre les va a acoger con respeto, con amor porque nuestros santos, nuestros orichas, el Ekuá, Yemayao, Ochuno, Batalá nunca van a necesitar de ti, simplemente tú siempre vas a necesitar de ellos es por eso que es válido respetar y sobre todo mantenerse en tu creencia independientemente de tu fe ¿cuáles fueron las razones para que yo me alejara de la iglesia? muchas, entre ellas que vi la hipocresía que manejan dentro de aquellas sectas manifestando un diezmo, manifestando personas que simplemente tienden a dividir o a manipular el pensamiento tuyo ¿cómo? de una forma en la cual manipulan la Biblia un escrito que realmente no es nuevo y que fue modificado y cambiado ¿para qué? para conveniencia de unos pocos es por eso que también quiero que sepan y entiendan que nuestro feo y nuestra creencia yoruba nunca ha sido manipulada porque parte de nuestro espíritu, parte de nuestro astral es decir, cada persona viene con un destino a esta tierra marcado por Olofi pero también viene con una bendición en el Ori y el Lerí estas dos combinaciones hacen que una persona tenga un destino que es descubierto en el Itá cuando una persona se consagra dentro de la religión yoruba en el santo vas a tener algo muy importante que es el Itá es la palabra de los santos en la tierra y es esta palabra la que le permite a la persona entender todo su destino su pasado, presente y futuro ¿por qué decimos que es satanismo? ¿por qué decimos que son cosas del demonio? las personas cristianas acaso no entienden que la palabra brujería, hechicería y satanismo fue inventada para que las personas tuvieran que convertirse al cristianismo olvidamos el papel que cumplieron las wiccas y todos los grupos sectarios que convertían bajo la cruz y bajo según una conversión a todas las personas ¿qué fue la inquisición? sino un proceso en el cual pretendieron amoldear a las personas a un pensamiento es algo falso es algo que nos hace olvidar nuestras raíces la religión yoruba como lo repetí anteriormente no pelea con ninguna creencia es tanto así que nos hace aceptar diferentes creencias incluso asimilamos el proceso de sincretismo religioso yo creo en Jesucristo como una persona de luz que vino a este mundo a dar salvación y luz y creo también en los diferentes santos que vinieron y vivieron en esta tierra por algo los africanos les llegaron a tener amor y cariño a la Virgen de las Mercedes a la Virgen de la Caridad del Cobre incluso a Santa Bárbara Bendita que representan una figura católica, sí pero que hicieron parte del sincretismo también es respetable y que hasta el día de hoy en el espiritismo son figuras importantes que no lo podemos negar la religión yoruba como les decía anteriormente nunca va a tender a discriminar o segregar simplemente que las personas tienen falta de conocimiento falta de conocimiento porque juzgan sin entender y conocer realmente el trasfondo de nuestra cultura una cultura que tuvo que luchar una cultura que sufrió incluso las barbaries más grandes de la humanidad como lo fue la esclavitud o acaso es fácil llegar a tierras extrañas y abandonar tu creencia no creo que sea nada fácil y muchas personas como nuestros ancestros lo tuvieron que sufrir no me da pena decir que fui cristiano pero sí me da mucho orgullo decir que soy yoruba yoruba de corazón que llevo a mis muertos y a mi sangre acompañándome en todo momento que siento el poder del mar en cada instante que conozco mi fe, mi verdad que aunque muchas personas quieran atacarme o que quieran tildarme de diferentes cosas no me importa porque tengo la conciencia tranquila y sobre todo mi cabeza levantada porque cuento con la bendición de todos los santos porque cuento con la bendición más importante que es la de Yemayá así es cada cual tiene su ángel de la guarda si tú no lo conoces te invito a que lo conozcas y sobre todo que también conozcas que puedes tener más bendiciones en la vida que no necesitas estar peleando discriminando a ninguna persona ni que necesitas solo ir al pie del santero cuando estás en un problema muy grande es por eso que no vale la doble moral de decir que estas son cosas del diablo y que cuando tienes problemas quieres ir a consultarte o que quieres ir a hacer cosas diferentes recuerden muy bien hay un dicho muy sabio que dice perro que ladra no muerde y aunque lamentablemente muchas personas han querido decir que nuestra religión es del diablo y que tiene cosas malas es una completa mentira hay cosas que debemos entender y saber interpretar en la vida y es que el respeto es la base de toda buena relación en la vida humana a las personas les hace falta entender que el amor es la evolución que el entendimiento es uno de los tesoros más grandes que tenemos como seres humanos es por eso mi familia de Sonidos del Mar que los quiero invitar a que crezcan como personas a que tengan un poco más de conocimiento en la vida y a que dejemos de juzgar que conservemos más amor en nuestros corazones y nos permitamos evolucionar cada día más para crecer mil bendiciones para todos ustedes mi familia del Mar de verdad que me encuentro muy pero muy bendecido de darles este conocimiento de seguir aportándoles yo sé que muchos quisieran conocer cosas más a fondo pero que es necesario que nos preparemos para eso y es por eso que para eso están nuestras escuelas de estudio nuestras conferencias, nuestras charlas y sobre todo nuestras consultas que les permitirán crecer no olviden comunicarse a mi teléfono más 52 1 5 55 5 19 19 096 y buscarme en Instagram como Lemus H mil bendiciones para todos ustedes que la bendición de todos los santos les sigan acompañando de Dios porque sin Dios no hay nada y sobre todo que tengamos amor mucha fe y mucha tranquilidad muchísimo H para todos ustedes bendiciones